Tenemos un Nintendito chino y tenemos un Nintendo original conectados a la misma televisión Tenemos dos televisiones de 14 pulgadas de la marca Sony Triniton Y nada más para comentarles que el modelo de esta televisión es el KV14FB300 Una televisión comercial que la podías encontrar en cualquier lado y funciona muy bien para los videojuegos retro Ambas consolitas están conectadas por medio de compuesto, digamos esta conexión del cable color amarillo Por defecto el Nintendo original tiene su salida de audio y video RCA por compuesto Entonces funciona muy bien, a diferencia de la consolita china que su conexión es por medio igual de compuesto RCA Pero su conexión a la consola es por este cablecito como de 3.5 milímetros como si fuera de unos audífonos Y de ahí sale la salida de compuesto, pero de ahí en general es la misma salida, el mismo audio al parecer Y vamos a compararlo con diferentes juegos que vienen en esta consola Porque sabemos que el Nintendo original pues le tenemos que meter cartuchos para que funcione Y entonces me di a la tarea de buscar juegos que se encontrarán en esta consolita china Pero que les parece si prendemos la consola china que incluso vemos que incluye ¿Cuántos incluye? Hay 620 juegos, estas consolitas que te cuestan en el mercado alrededor de 350 pesos Que son como menos de 20 dólares, una opción muy barata Pero pues vamos a ver si está a la altura de nuestro Nintendo Vamos a empezar pues con Mario, ¿no? Con Mario 3 Para ver cómo se ve el juego que viene incorporado en esta consolita Entonces metemos el cartucho para ver si todo funciona Bien, hay nada más, primer defecto que tenemos que hacer que la señal funcione Listo, ya está corriendo el juego Y para que vean que está el cartucho voy a dejar la tapita abierta No metí ningún otro cartucho, sino realmente está el juego de Mario Bros 3 Y aquí voy a prender el juego de Mario Bros 3 Pero para que se activen al mismo tiempo voy a prender el juego Y voy a darle reset al mismo tiempo Para que se prenda el juego a la vez Y ya a la manera de colores vemos que ya hay diferencias Nada más antes de empezar a ver cuál es mejor o cuál es peor Ambas televisiones tienen las mismas configuraciones Si yo me voy a lo que es control de imagen Podemos ver que tienen el mismo contraste, el mismo brillo, el mismo color Tinte y nitidez Ambas consolas están con los mismos valores en la misma televisión Entonces no hay duda de que las dos están, digamos, en similitudes iguales Listo, le bajé un poquito el brillo a la cámara Para que se pudiera apreciar mejor la imagen de las pantallas Y creo que ahí se va bien Claro está que muchas veces cuando juegan un Super Mario Bros que es pirata Pues no les va a salir el título, ¿no? Como que lo quitaban el título a diferencia del original Pero de ahí en más creo que todo funciona bien Vemos que los colores de la consola piratita están más saturados Se ven un poquito más saturados Digamos, se ven más opacos en la televisión Digamos, perdón, en el Nintendo original Pero así como que mucha diferencia Los verdes se ven más verdes por acá O más bien, más claritos, ¿no? Aquí se ven más profundos el color Pero este contraste de amarillo se ve más amarillo aquí atrás Pero vamos a ver ya en la jugabilidad, ¿no? Digamos, obvio la diferencia de colores El control chino pues tiene sus botones turbo Y el control original pues es el control que todos conocemos Pero de hecho el tamaño, si se fijan, es muy similar al tamaño de los controles Incluso de la cruceta Si se siente más barato este control Pues claro, es mucho más económico y sencillo Pero pues vamos a ver la jugabilidad Nos metemos al juego en una, dos, tres Mira, incluso cargó más lento este Mira, voy a matar Goomba con este y después este Pero miren, déjenme subirme aquí en esta parte Porque quiero hacer la comparación de el lag A ver si el tiempo de respuesta que tiene En lo que aprieto el botón de brincar Si es el mismo como responde Entonces lo que voy a hacer Va a ser presionar el botón de A Al mismo tiempo, digamos, nada más para recalcar Vean cómo funciona el control del original Y el control del chino Vamos a saltar al mismo tiempo En tres, dos Ahí voy, se me cayó En tres, dos, uno Pues reacciona igual No se ve que uno sea más rápido O que tenga tiempo de carga diferente De hecho, a ver, voy a jugar rápido El primer mundo Con el control chino Y después voy a jugar con el control original Y se sienten bien los dos, eh Se sienten muy bien los dos Entonces creo que la prueba de Mario Bros. 3 Están igual ¿Qué les parece si pasamos a otro juego? Ya tenemos el juego en la consola De Double Dragon 2 Vamos a iniciarlo al mismo tiempo en tres, dos, uno Y empieza el mismo juego Incluso ya vemos que en el chino no viene la licencia de Acclaim Pero de ahí en más Creo que esa De hecho, muchos de estos ROMs Que vienen incorporados en esta consola pirata Son ROMs japoneses Pero Es el mismo juego Ahí está El mismo juego Pasa lo mismo, hermanos Veo más contraste de color En este monitor En esta televisión Que es el chino A diferencia del original Puede ser cuestiones de calibración Pero No debería, digamos Verse tanta diferencia Entonces creo Que es muy buena opción esta consolita china Pero vean Vamos a ver el brinco Que el brinco lo haces con A y B al mismo tiempo Es exactamente Lo mismo No veo ninguna diferencia Ahora Les quería enseñar Tengo un cartucho Multijuegos Del Nintendo Entertainment System Para ver Si estas ROMs Que vienen, digamos Japonesas, chinas O lo que sea Funcionan O se ven más similares A esta versión Entonces ¿Qué les parece? Si apago esto Prendo Y conecto Lo que es Este cartucho Multijuegos Y vemos Que ahí está 150 juegos En 1 A diferencia Que aquí son 620 Pero Vamos a poner ¿Qué les parece Si ponemos el juego De Super Mario 1? De hecho Creo que está por acá Vamos a buscarlo Aquí se encuentra Super Mario Bros 1 Super Mario Bros 1 Lo iniciamos Al mismo tiempo En 3 2 1 Y ahí está Mismo juego Se ve Más color Ahora es que no sé Por qué Me da curiosidad El saber por qué No sé si sea Por la cuestión De que la televisión Tenga más contraste A esta Pero es el mismo Modelo Con los mismos valores Debería verse igual Pero veo Más color acá Aunque eso sí Creo que los negros Se ven más negros De este lado Vamos a ver Los dos El tiempo de respuesta De hecho Ahí les va El primer error El primer error Aquí sí se nota hermanos Déjenme ponerle pausa Voy a subirle el volumen A los dos Porque sí se alcanza A notar Que el audio De esta consola china Está acelerado ¿Se fijan? Y en el original ¿Se fijan? Entonces este juego Debe estar más acelerado En este ROM De Super Mario Bros. 1 No es cuestión De la televisión Déjenme bajar el volumen Para checar ahora La cuestión De el brinco Me voy a poner aquí Que se vea más Y voy a saltar En 3, 2, 1 Pues es lo mismo Es lo mismo Entonces Estas consolitas chinas Creo que compiten bien Si lo vas a conectar A una televisión A un CRT A un monitor Viejito No tanto si lo conectas A un monitor A una pantalla moderna ¿Por qué? Porque te va a generar lag Si lo conectas A una televisión moderna Igual va a pasar Si conectas Este Super Nintendo A una televisión moderna Digo ¿Cuál Super Nintendo? Este NES Este Nintendo Entertainment System Si lo conectas A una pantalla moderna También te va a generar lag Entonces lo recomendable A lo mejor Es conseguirte Estas consolitas Y para si quieres jugar Mario Bros Funciona muy bien Lo malo está Que no vas a tener Todo el catálogo de juegos Si Dice que tiene 620 juegos Pero muchos de sus juegos Son repetidos Creo que A ojo de buen cubero Te vienen como 80 juegos Y de ahí en adelante Todos son repetidos A diferencia de este Que si te consigues Un cartucho multijuegos En este caso Que son 150 juegos Ninguno se repite Incluso aquí vemos Que vienen cartuchos Como Mega Man Ninja Gaiden Tortugas Ninja Etcétera Y aquí por ejemplo En este Chinito no te vienen Los de Mega Man Que son cartuchos O juegos Que la gente le gusta Entonces díganme Aquí en los comentarios ¿Cómo vieron esto? ¿Les interesa Este Nintendito? ¿Les llama la atención? ¿O prefieren coleccionar E irse por esta consola? Digamos Para tener El mismo valor De nostalgia Creo Que se siente bien Esta consolita Pero bueno Yo soy el Rafias Nos estamos viendo Espero les guste Esta comparativa Dime que consola Te gustaría que comparáramos En estas televisiones Y hasta el próximo Video Video